Desde hace 151 años, la pasión y muerte de Jesús se recuerda con un toque de luto y un sonido constante y apagado que sale de las torres de Catedral, cada viernes de Dolores en Morelia, Michoacán. Para llegar a ella hay que subir 122 escalones, o llegar desde la Torre Oriente y luego tomar turnos para mover su pesada estructura. Y así hacerla funcionar. Cada que el reloj de la Catedral llega la hora suenan, no las campanas, sino la matraca de esta torre, la poniente de la Catedral Metropolitana de Morelia. En el mundo católico, por ser señal del duelo, en ninguna catedral o iglesia del mundo se tocan las campanas. Esa ya está reconstruida y reconstruida por el uso. Noé es un migrante michoacano que vive en Missouri, Estados Unidos. Él, como muchos turistas, viaja cada año a Michoacán solamente para participar en las celebraciones de Semana Santa. Cada año aquí estamos para tocar la matraca. Ya consecutivamente, cada año, ya es mi tradición venir aquí. Pues allá uno ni se, a veces por el trabajo ni se acuerda de las festividades. Y solamente pues estando aquí es que uno está contento con sus tradiciones y con todo lo que pasa aquí en Michoacán. En un templo suena sus campanas este viernes de dolores. El único sonido que recuerda el luto que se vive por la muerte de Jesús crucificado. Es la matraca gigante que hacen funcionar los matraqueros de la Catedral Moreliana. Informa para Coasar TV, Eliseo Caballero Ramírez.